¡Hola chicos! Bienvenidos una vez a hoy, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando una nueva paleta que acaba de sacar Colourpop. No la he visto, pero sé que es una paleta porque estoy viendo en su Instagram, pero como tal no lo he visto en persona. Y ustedes saben que cada vez que me llega paquetitos de Colourpop, me gusta sentarme aquí a grabar, mostrarles lo que han sacado nuevo, porque a ustedes les encanta muchísimo. Pero antes de comenzar, les quiero también recordar de que tengo un sorteo abierto en el canal, en donde estoy colaborando con Colourpop, en donde les estoy regalando todos mis productos favoritos y 100 dólares para que vayan y participen. Aquí en pantalla les dejo el link para que los lleve directo, se va a acabar pronto, así que vayan, participen, es demasiado fácil. Solamente tienes que hacer tres cosas. Como les digo, aquí en pantalla van a poder ir directo al video. Así que antes de comenzar, chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito, que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y quiero que vean, chicos, que por fin me estoy haciendo las uñas. Creo que en estos últimos videos no me han visto las uñas pintadas y es porque estaba dejando descansar mis uñas, pero ya volví y este color me fascina. Por supuesto, me lo estuve haciendo yo. Sé que muchas personas me piden videos de cómo hacerme las uñas, pero yo no soy profesional, esa no es mi fuerte. Entonces, por eso es que no hago ese video. Pero si ustedes de verdad quieren ver cómo yo me lo hago en mi casa, solamente déjenmelo saber aquí abajito y pues yo encantada de hacerlo y de mostrarles cómo yo me lo hago. Pero a lo que vamos, que es a esta cajita que me llegó de Colourpop. Ya la estuve abriendo para acelerar el procedimiento y dice It's All Good. Algo que me gusta de Colourpop, y esto es algo que se los he mencionado muchísimas veces, es que Colourpop es una marca económica. A pesar de ser una marca súper económica, es una marca que le pone mucho empeño a sus empaques. Hacer empaques no es nada económico. Yo no sé cómo de verdad esta marca hace que un producto sea tan bueno y hace empaques tan espectaculares. Y algo que también siempre noto es que cuando nos envía cajitas, no solamente a mí, también a las personas que compran con ellos, ellos siempre envían cajitas como personalizadas, por decirlo así. Por lo menos este dice It's All Good y esta paleta se llama It's All Good. Entonces ellos hicieron esta cajita para esta paleta y eso, vuelvo y les repito, se agradece muchísimo. Protegen bastante bien siempre sus productos y esto es algo que yo utilizo muchísimo para mis carteras, para cualquier cosa. Si tengo que enviar algo, eso lo reutilizo. Así que aquí tenemos lo que es la paleta y como les digo, se llama It's All Good. Tenemos aquí el panfleto y dice Baby Baby. En la partecita de atrás dice que es la nueva paleta It's All Good que tiene 30 tonalidades, que tiene tonalidades vibrantes, tonalidades mix finish, no sé qué quiere decir eso. Tiene tonalidades extra mate, tonalidades metálicas y tienen sombras con glitter, que eso es algo que ellos utilizan mucho. Y en la partecita de abajo dice If you don't know, now you know. Y por acá tenemos lo que es la paleta y esta es la partecita de afuera que dice It's All Good. Como pueden ver es sobresalido en dorado. En la partecita de abajo también es dorado, dice Press Powder Palette. En la partecita de atrás, como siempre, tenemos los nombres de cada una de las sombras. Como pueden ver, dice It's All Good. También tiene esto sobresalido en dorado, al igual que los nombres de las sombras. Por supuesto, la partecita de afuera no es algo que yo vaya a guardar, pero se agradece el trabajo, el empeño por hacer algo bastante bonito. Al sacar la paleta, este se ve algo así. Esto es algo que ellos también hacen muchísimo. Siempre hacen el cartoncito de afuera, igual que el cartoncito de adentro. Uno no va a guardar eso y eso personalmente me gusta. Nuevamente, la partecita de atrás tenemos lo que son los nombres. Es lo mismo que el empaque de afuera, igual que el material. Es como, no sé, pudiese decirle que pareciera que fuese semi cuero, pero no es, pero tiene ese feeling. Quise probar y hacer esta reseña de esta paleta, porque si ustedes han visto todos mis videos en donde abro cajitas con ustedes y pruebo productos de Colourpop, por lo general las paletas son así de pequeñas. Nunca había probado una paleta así de grande, siempre han sido así de pequeñas. Entonces, esto para mí es como una primera impresión de ver qué tal. Sé que ellos hacen unas sombras espectaculares, así que las sombras no me dan miedo utilizarlo. Me encanta esta paleta que sea un poquito más grande y que obviamente a lo mejor tiene más tonalidades, pero vamos a abrirlo juntos porque yo no lo he visto tampoco. Al abrirlo, esto se ve algo así. En la partecita de arriba dice Colourpop. Me gustaría que hubiese traído su espejo. No sé por qué no lo hicieron. Me parece bastante raro porque siempre, siempre le ponen espejo. Pero bueno, me hubiese gustado que le hubiesen puesto espejito. Las tonalidades, chicos, están demasiado bellas. ¡Wow! Como pueden ver, tiene bastantes tonalidades neutras, que pudiese decir que son estas. Y en la partecita de abajo tenemos unas tonalidades fucsia, unas tonalidades para jugar un poquito más, pero como pueden ver, es entre esas tonalidades fucsia, rosadito. Y este color que se llama michelada, que es ese glitter que les mencionaba, esa sombra con glitter, está bellísima. Así que vamos a pasar a hacerle el swatch a esta paletita a ver qué tal. Ya le bajé un poquito también a la luz para que puedan ver bien los tonos. Vamos a pasar a la primera hilera y tenemos por acá No Worries, que es una tonalidad bastante pastelito. Tenemos treving, carefree, sunny, all about it. Y por último tenemos de la primera hilera esta tonalidad que se llama lucky break. Las siguientes sombras son all good, peace sign, heart to heart, gold star. Oh my God, esa sombra está súper bonita. Goal getter. Y por último tenemos la sombra que les decía michelada. Miren esa sombra. Por cierto, les quiero comentar que esta tonalidad gold star es una sombra bastante diferente. Es como una cremita, entonces es una sombra que no necesitas colocar pegamento para que se vea así. Vamos por la siguiente sombra que es happy go lucky. Tenemos 10 out of 10. Oh my God, esa tonalidad está bellísima. Tropical punch. Oh my God, qué bello. Tears to you. Tenemos por acá sun bell. Y por último tenemos you got it. Miren esas sombras. Vamos por la penúltima hilera y tenemos... Vides, creo que se pronuncia así. Concierge, creo que también se pronuncia así, no estoy muy segura. Carter to you. Margaritas. Dear Diary. Y por último tenemos all smile. Y miren esas sombras, chicos. Fíganme ustedes si no tienen un súper buen pigmento. Y ustedes disculpen cuando esté haciendo los swatches si no estoy muy enfocada porque estoy tratando de leer los nombres y haciendo los swatches. Pero así se ve la penúltima hilera. Y ya para terminar tenemos So Stuck. Wow, miren qué linda. Down Time. Oh, no, perdón, perdón. Creo que comencé mal. Tenemos esta, es So Stuck. Miren esa tonalidad. La segunda es Down Time. La tercera es Paradiso. Tenemos luego Sweet Life. Tenemos Best Life. Y por último tenemos Rock Sugar. Ahí están las últimas sombras de la paleta. También nuevamente hermosísimas. Y bueno chicos, así hicieron los swatches de esta paleta. Y como pudieron ver hicieron unos swatches súper bonitos. Pero algo que les he dicho muchísimas veces es que no nos podemos dejar llevar por los swatches. A veces vemos swatches espectaculares. Pero en el momento de aplicar en los ojos no funciona de la misma manera. O podemos ver swatches terribles. Pero en el momento de utilizarlo en los ojos se ven bastante bien. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Vamos a pasar a acercar la cámara para empezar a jugar con ella. Y con la cámara de cerca voy a pasar a colocarme un corrector blanco en los ojos. Y voy a estar utilizando este que es el de Huda Beauty. Y por supuesto vamos a estar difuminando con una brochita. Ok, vamos a ver qué nos vamos a estar haciendo con esta paleta. Porque algo que estoy notando bastante es que la mayoría de las tonalidades fucsias son tonalidades con shimmer, con destellos. Entonces no es algo que nos podamos hacer un look muy con tonalidades fucsias por esa razón. Entonces vamos a ver. Creo que lo más probable es que nos hagamos un look bastante natural y con un pop de otras tonalidades. Vamos a ver porque ahora que me pongo a ver y me doy cuenta no tiene muchas tonalidades mates que digamos. Vamos a empezar con esta tonalidad que se llama Concierge. Que es una tonalidad rosadita. Como rosadito viejo. Y ese lo voy a colocar con una brochita plana. Voy a utilizar esta que es la de Sigma, la E55. Y lo que voy a hacer es enfocar esa sombra en esta área. Y esto es para poderlo difuminar luego con otra tonalidad. Vamos a cambiar de brochita y voy a utilizar esta. Y esta es de Morphe, la M506. Y vamos a difuminar esta tonalidad con esta tonalidad amarilla. Y esta se llama Sun Belt. Pero voy a empezar primero depositando esa tonalidad en esta partecita. Luego de que coloqué esa tonalidad amarilla voy a tratar de difuminar esto un poquito. Con la primera brochita con la que colocamos la tonalidad fucsia. Vamos ahora con esta tonalidad que se llama No Worries. Que es una tonalidad como marfil, pudiese decir. Y esa la vamos a colocar sobre el huesito de las cejas. Tratando de difuminar esa tonalidad amarilla con esta otra tonalidad. Y voy a pasar ahorita con esta otra tonalidad. Y esta se llama Rock Sugar. Esa la voy a enfocar en esta partecita. Este lo que va a hacer es darme profundidad. Y lo que pueda lo llevo hacia adentro. Vamos a agarrar ahora esta tonalidad Vides. A ver si le damos otro toquecito más de profundidad. Y también por supuesto para utilizar más sombras. Porque ustedes saben cada vez que hacemos reseña de paletas. Utilizamos las sombras que más podamos. Esa tonalidad. Vamos a enfocarlo aquí. Y vamos por supuesto a hacernos el cut crease. Voy a utilizar nuevamente mi corrector de Huda Beauty. Vamos a utilizar ahora esta tonalidad que se llama Heat Heart to Heart. Y quiero colocar esa tonalidad doradito primero como de base. Para luego colocar las otras tonalidades como michelada. O la otra que se llama Golden Star. Esta es más que todo como una base. Con la misma brochita plana. Por cierto este de Morphe con Jack and Angel la 39. Vamos a colocar por supuesto la tonalidad Golden Star. Utilizar el dedo. Y vamos a colocar esa sombra por supuesto. Aquí donde colocamos. Por supuesto la tonalidad dorada. Y por supuesto vamos a utilizar también esta tonalidad que se llama michelada. Que es la tonalidad que tiene como una mezcla de tonos. Y esa también hay que colocarlo con el dedo por el tipo de sombra que es. Eso lo que voy a hacer es colocarlo en esta esquinita del ojo. Como para que se vea un degradé. No sé qué tanto ustedes lo puedan ver por la luz. Pero está bellísimo. Así lo voy a dejar en la partecita de arriba. Vamos a la partecita de abajo. Y vamos nuevamente a utilizar la tonalidad rosadita. Y también vamos a colocar la tonalidad Rock Sugar. Para lagrimar vamos a utilizar Happy Gold Lucky. Que es esta tonalidad. Y por supuesto me voy a hacer un delineado. Con este delineador de Colourpop. Aunque esto va a estar un poquito difícil. ¿Saben qué? Voy a usarlo con el de Huda Beauty. Que es bastante espeso y bastante negrito. Y es perfecto para cuando tenemos glitter en los ojos. Y bueno chicos. Así quedó este look. ¿Qué les puedo decir de esta paleta? Lo único que les puedo decir es que me encantó. Me fascinó. Y ustedes saben que Colourpop hace productos espectaculares. Sus paletas siempre han sido demasiado, demasiado buenas. Y esta la verdad es que no es la excepción. Y si ustedes me preguntan si les recomiendo esta paleta. La respuesta sería depende de ti. Esta es una paleta que les puedes decir que tiene tonalidades neutras. Y tiene un poco de pop. Pero lo único malo es que tonos de pop son entre esas tonalidades rosadas, fucsias, moradas. Entonces no es tan versátil que digamos. Pero si es una paleta que si te encantan las tonalidades nude y las tonalidades rosadas. Pues te las recomendaría bastante. Entonces como les digo esto está ya en ti. Si te gusta la paleta irla a comprar. Porque ya sabes que es buenísima. Pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito. Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prenderá la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.